Con la expectativa de recibir a 25.728 connacionales en Michoacán, arrancó de manera formal el operativo del programa Bienvenido Paisano, durante la Semana Santa que a partir de este 27 de marzo hasta el 27 de abril, donde diversas dependencias federales, estatales y municipales pelarán por los derechos de los migrantes. Este año se busca incrementar hasta en un 6% la derrama económica. El año pasado fue de 631 millones de pesos. La delegada del Instituto Nacional de Migración, Elsa Gurrola y Barrola, informó que se instalarán tres módulos en el Aeropuerto Internacional de Morelia y en el de Uruapan, además de la Terminal de Autobuses de Morelia. Asimismo, la instalación de 10 puntos de monitoreo en ocho ciudades de la entidad que contarán con 35 observadores. Las ciudades son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Aquila, Cuawayana, Tacámbaro y Pátzcuaro. Acompañados por las autoridades de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras, el secretario del migrante José Luis Gutiérrez Pérez expuso que el turista más fiel a Michoacán son los migrantes, porque regresan a sus raíces y a unir a las familias que dejan atrás por ir a conseguir el sueño americano. Por lo que expuso que con Bienvenido Paisano se buscará velar por los derechos de los migrantes, además de trazar estrategias que ayuden a respaldarlos ante las políticas migratorias que ha impuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este operativo contará con un total de 400 elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes estarán al pendiente de las situaciones y violaciones que puedan sufrir los connacionales durante su próxima visita a la entidad.